Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa extraordinaria en la que el presidente de la república y también la ministra de salud se referirán a los ataques en contra de la jerarca y la falsa estructura de troles en el gobierno. Le damos la bienvenida al presidente de la república, don Rodrigo Chávez Robles, y también a la ministra de salud, doña Jocelyn Chacón Madrigal. Muy buenas tardes, feliz año nuevo a los miembros de la prensa, al pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias por sintonizarse para que nos muramos de risa, porque eso es lo que debería darnos del escandalillo que han querido hacer algunos. Bueno, hoy es el primer día de trabajo, luego del receso de fin de año, seguimos trabajando muy contentos, muy entusiasmados por el futuro de esta patria. Lamentablemente no fue un buen fin de año para todos, hubo gente que tuvo muchas tragedias, muertos, ahogados, accidentes de tránsito, mi más sentido pésame. Pero también incluyo en esas tragedias a la señora ministra de salud, doña Jocelyn Chacón, quien tuvo agonizante a su madre por semanas, a doña Aida Madrigal García. Y el primer día de este año, la perdimos de este mundo, luego de semanas en cuidados intensivos. Entonces, un saludo caluroso a todos los costarricenses, un pésame sentido a todos quienes tuvieron tragedias esta temporada, incluyendo a la señora ministra. Bueno, hoy vimos una encuesta que dice que el 81% de los costarricenses no sabe de qué estamos hablando aquí. Y que al 19%, más de la mitad dice que no le interesa y que solo un grupo muy pequeño se ha preocupado por el escándalo mediático que han querido hacer tres medios, fundamentalmente, nombres y apellidos, cerro hoy la nación en Canal 7 y algunos diputados, dos o tres diputados del Partido de Liberación Nacional que están en la Comisión de Financiamiento de Partidos y, obviamente, los diputados del Frente Amplio. ¿Qué es lo que han hecho? Para la gran mayoría de costarricenses que no sabe qué es esto, de acuerdo a las estadísticas, hacen una tormenta, un huracán, un torbellino en un vaso de agua de 430 mil colones. Me explico. Hay un señor que le dan el nombre troll. Yo le llamo un sicario político a sueldo que ha estado haciendo cosas muy severas, si se fueran ciertos, como estafa. Bueno, es una pluma que se encuentra a la venta a quien le pague, inventando que hay una estructura de comunicación en el gobierno de una cosa que se llaman troles. Para el 81% de los costarricenses que, de acuerdo a esta encuesta, dicen no saber qué es un troll, es una imagen, un personaje falso en redes sociales. Inventan pagos millonarios y reciben acusaciones sin pruebas, dándole el megáfono a una persona que es, de reconocida cuenta y a confesión propia, un sicario político. No de ahora, de muchas campañas anteriormente. Y yo pedí respeto a la doctora Chacón, a la ministra. No lo respetaron esos tres medios y a sus diputados de liberación, como digo, son dos o tres, y el Frente Amplio, y de qué le acusan, que es todo el escándalo de los costarricenses, que excompañeros de campaña, acuerdan, a través de redes sociales, unimos gotas y gotas y gotas hasta formar un océano de votantes que derrotó a las estructuras políticas más poderosas de este país en términos económicos y en términos organizacionales, y que derrotó a esos tres medios. Y entre esa cantidad enorme de gente que se unió, se unieron personajes, que eran miles, como este señor que se hace llamar Piero Calambrelli, ¿es cómo es? Calambrelli, ¿cómo se llame? Es un señor de apellido Vargas. Entonces, este señor, que fue compañero de batalla, se hacía, yo estoy aquí peleando, vamos. Hasta ahora dice que yo le mandé un mensaje por Facebook. Probablemente puse muchas gracias por su comentario en la campaña, que me lo enseñe para acordarme. Y resulta que este, doña Jocelyn, era la jefa de campaña de mi campaña política. Ella era la jefa de campaña a los 30 años. Y entonces tiene relación con miles de personas. Y entonces este señor le dice, Doña Jocelyn, se me está muriendo mi mamá de cáncer. Yo soy médico graduado en Italia. Yo, se me murió una hija y un montón de mentiras. Y le pidió prestado, añadióle un 300 mil pesos. O que se los regalara, no sé, ella va a aclarar. 300 mil colones en tres pagos mensuales. ¡Guau! Ni un solo colón del erario público, ni de sus impuestos. Del salario de ella, que por cierto es la mitad de lo que gana, siendo lo que ella es, una médico especialista en cáncer en la caja. Ella está pagando por ayudarle a ustedes del Ministerio de Salud. Y aún así saca 300 mil pesos de bolsa de ella para dárselos a este sicario político que se esconde bajo nombres falsos. Porque no solo uno tiene. Luego que 100 mil colones que le dio a una señora que trabaja en casa presidencial. Ah, que es la presidenta del partido rodriguista, dicen esos tres medios. ¿Sabe que en mi gobierno hay militantes y exmilitantes del PLN, del PUSC, de el movimiento libertario, de todos los partidos políticos, en la casa presidencial trabaja gente que era que es militante del PAC, abierta y conocidamente. Ah, hay una señora que trabaja en casa presidencial que es la presidenta del partido rodriguista, que ni siquiera existe. Vea lo que han llegado a estos medios y a estos diputados. Un partido que no existe. Que está en proceso de formación. Que esa señora le dio 100 mil colones a Piero Calambrelli o Calam... ¿Cómo se llama? No sé. Me he enredado ese nombre. Será italiano. Ah, es que él se hizo médico en Italia. Veanlas el sarcasmo de esto. Bueno. Y le dice mi mamá se está muriendo de cáncer y no tengo con qué comer ni pagar la universidad. Y le pasa a esta señora a doña Mayuli 100 mil colones. ¿Qué? Caridad se llama eso. Y otro señor que los medios se reoy la nación y Canal 7 se rasgan las ropas diciendo un candidato a la junta directiva de Aresep le dio plata. Don Carlos Mora le dieron 30 mil pesos. Si usted hiciera su trabajo sabría eso. 30 mil pesos le dieron por caridad. Y ese señor fue a Aresep y ni siquiera el que le dio los 30 mil pesos ni siquiera costarricenses tuvo los votos de la jurisdicción oficialista. esos son los escándalos. Entonces estamos hablando de 430 mil pesos de que no hay una estructura paralela de que no hay a nadie siendo pagado por el gobierno y nos dicen ¡ay! es que el gobierno tiene creo que fue la nación o algunos de ustedes un comité de comunicación ¡guau! el gobierno tiene un gabinete también no ha habido un gobierno en la historia de este país que no haya tenido un comité de comunicación vaya descubrimiento del periodismo investigativo de algunos medios ¿qué descubrimiento hicieron? un comité de comunicación ¡qué cosas perversas se cocinan ahí! ¿sabe que se cocina ahí? ¿cómo le damos cuenta a usted todos los miércoles en su casa? ¿qué es lo que a usted le interesa? ¿qué vemos donde le aprieta zapato al costarricense? ¿verdad? bueno y entonces ¿quiénes son esos medios? hay diputados que tuitean y tuitean y tuitean díganos quiénes son si los voy a decir yo ahora aquí Natalia Díaz ministra de la presidencia ¡uy! que está en el comité de comunicación Pilar Cisneros muchas gracias Pilar Cisneros que es de las periodistas serias que quedan en este país que gracias a Dios la tenemos en la asamblea legislativa Laura Brenes la directora de comunicación el humilde servidor de ustedes ¿y a quién más invito? invito a quien yo como presidente de la república crea que hay que invitar y sí sí he invitado a mi amigo y colega Federico Cruz el famoso Choreco que fue el que fue jefe de comunicación en mi campaña sí lo invito cuando necesito invitarlo invito a más gente cuando necesito invitarlo le pago no le pido consejo y opinión como a muchísima gente que me da consejo y opinión gratuita que es el morbo costarricenses el gobierno tiene un comité de comunicación ¿por qué no dicen que los pájaros tienen alas? y ustedes de esos tres medios de periodismo hicieron su trabajo han investigado las estafas de este señor contra gente que donó para llevarle a huérfanos y sacarlo cosas y se puñaló la plata han investigado eso no han investigado si eso no es médico grabado en Italia no 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 eso no importa si fue compañero de una ex ministra de salud en el hospital nacional de niños como dice no eso no se investiga no 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 que le faltan dos cuatrimestros para ser abogado no 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 eso no se investiga que si realmente se hizo pasar por un representante legítimo de la campaña para solicitar fondos de mi campaña pasada diciendo ya doña Pilar dio venga de y nadie sabe si recogió plata él era uno de cientos de miles de costarricenses luchando contra la influencia de esos tres medios y de los partidos tradicionales y que vamos a controlar que él entraba a la cuenta no eso no lo investigamos nosotros no no eso no nada más si la doctora Chacón dijo a Rel y a fulano tal que me está jodiendo eso sí eso sí lo investigan y lo denuncian y se investigaron si se le murió una hija de verdad investigaron si la mamá de verdad estaba en guapiles muriéndose de cáncer cuando le regalaron 430 mil colones por caridad cuando decía no tengo con qué pagar la internet ayúdeme yo que fui compañero de batalla de ustedes entonces eso es lo que verdaderamente está pasando costarricenses diputados perdiendo el tiempo cuando deberían estar trabajando por esos 4 millones más y 100 mil pesos de gasolina al mes haciendo porque no han encontrado manera esos dos dos tres diputados más la fracción del frente amplio no han encontrado manera de hacer oposición y esos tres medios no han encontrado nada que reportar más que lo que yo les estoy contando juzgue usted ese 19% que sabe que es esto júzguelo usted yo eso es lo que tengo que decir por ahora ahora a la que han estado atacando y misericordemente en dimensiones que son verdaderamente ensañadas y sin valores esa es la señora ministra entonces doctora cuéntenos usted su versión de los hechos y yo cierro antes de abrir a las preguntas de estos medios bueno muchas gracias a todos y todas por estar el día de hoy aquí voy a repetir la frase que dijo el señor presidente en su última cadena que aunque uno caiga lo importante siempre levantarse limpiarse los chollones y seguir adelante por eso el día de hoy estoy aquí mirándolos a los ojos enfocándome no sólo en la tarea que el señor presidente me encomendó sino contando la realidad de lo que sucedió con el señor Alberto Vargas con todas las pruebas existentes para nadie es un secreto que desde que yo inicie mi gestión desde el día uno los ataques han sido constantes diarios y sin piedad y no por motivos de gestión en su mayoría son ataques personales por mis características mi de donde vengo y muchas cosas más y lo pueden ustedes comprobar así en el vez no por mi trabajo yo soy una mujer joven soy resiliente y muy luchadora pero como humana que soy me sentí vulnerable ante tantos ataques incesantes me hirieron si me tocaron el alma como cualquier otro ser humano busqué cómo defenderme pero jamás con violencia física y menos pagándole a alguien para que dañe a alguien más lo único que hacía era transmitir el mensaje real cuando esto casi que el 100% de las noticias fue con Cere hoy con dos de sus periodistas cada vez que sacaban por lo menos tres o cuatro titulares diarios donde tenemos el ampu con el abogado de todas las que son mentira yo pasaba y no solo a este muchacho que se hace llamar Alberto perdón Piero sino a muchos la verdad es esta y esta es la prueba ¿por qué? porque estamos hablando que es el Ministerio de Salud la salud pública si usted miente todos los chicos van a creerle a un medio es importante transmitir la verdad por eso me preocupaba tanto pero hoy ante tantos ataques vine a dar la cara porque se lo debo al señor presidente y porque si cometí un error un error en confiar en una persona que me dijo desde el día uno que su hija había muerto en un accidente de tránsito que era padre soltero y que sus hijas tenían hambre que le faltaban solo dos cuatrimestres para terminar la universidad que tenía tres niñas pequeñas y aparte de todo que tenían hambre eso fue esa es la verdad de todo yo nunca lo contraté para la campaña él fue el que se acercó porque creía para la campaña electoral para la campaña electoral exacto él era el que decía que se sentía más atraído por pues don Rodrigo Chávez y que quería apoyar a don Rodrigo Chávez yo no tenía que atraer a nadie la gente llegaba sola gracias a Dios tengo que aceptar que me equivoqué sí pero realmente quién no se va a equivocar cuando le hablan de que sus hijos tienen hambre no voy a ocultar que él me hizo ofrecimientos para defenderme de las calumnias y ataques de estos dos periodistas fue lo único que pasó no le pagué nunca para nada de hecho que si les vengo a aceptar ustedes saben la campaña feroz y ya me llevaron a la asamblea legislativa ya me llevaron a todo lado cuando el hospital de niños siempre se ha saturado y en eso hay que trabajar por un mejor hospital de niños uno más grande pero bueno igual siempre he sido el blanco y a la que hay que atacar no sé por qué entonces él me indica que tiene muchos amigos influencers y realmente yo sí lo corroboró que muchos amigos muchas personas famosas le comentaban pues yo creí y me dijo yo voy a ayudarle a hacer un grupo con influencers para que cada vez que hay una campaña este voluntaria ahora no obligatoria todos tramitan el mensaje fecha hora día verdad el lugar donde se van a hacer las campañas y yo le colaboro con eso ahí está mi periodista don cristian que fue quien manejaba la campaña con él están los audios está todo él se los va a prestar donde ustedes saben que en todos estos días se ha dicho que es mentira lo de la campaña pues yo siempre guardo todo a mí no me engañan me decía que no tenía ni para pagar el internet entonces ahí fue donde yo le ayudaba económicamente por un tiempo cuando empezó tres meses tres meses bueno sí tres meses realmente dos mil pesos no 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 deje malas cosas le ayudaba por un tiempo no le dio una plata por lástima claro pero posterior a eso inicia la extorsión donde me solicita más dinero y me dice que hay un partido político al que me referiré posteriormente o que le estaba ofreciendo muchísimo más dinero y que a mí me podía ir mal si él se iba con otros y yo vaya yo no le doy nada o sea yo no hice nada mal lo tengo mi conciencia tranquila allá lo que le haya ofrecido el otro partido político pero saben que yo lo publiqué en redes la extorsión que me decía este muchacho y no me arrepiento lo volvería a hacer primero porque no hice nada malo es mi dinero así como esta campaña si cuando hice la de mamografías si una de esas señoras se ocupa que yo le pague el taxi para irse a la mamografía o que le pague la mamografía se lo voy a pagar en mi plata no le tengo que dar cuentas a nadie si hago una hora de caridad o no así que en eso les pido que que respeten con las cosas que si yo hago un buen acto no es mi culpa que la otra persona me esté engañando y gracias a esto nos dimos cuenta que el muchacho robaba dinero a personas desde Estados Unidos a personas fueron múltiples y nos dimos cuenta gracias a que hice esta denuncia ha sido muy duro todo esto que ha pasado y esto se convirtió en algo personal fueron un montón de lobos realmente aprovechándose de la vulnerabilidad que pasaba en ese momento y es un tema de que yo no quiero ni siquiera hablar pero sí yo no sé si ustedes algún día han tenido un familiar en el hospital y los medios publicaron mi número de teléfono hicieron muchísimas cosas publicaron los datos de mi familia cuando ustedes saben que si timbra el teléfono cuando tienes a alguien entre la vida y la muerte uno corre y yo corría pero lo que era todo el país me llamaban de la reforma gracias a ese noticiero y eso sí no se lo deseo ni al peor enemigo ni siquiera a este villano al que estoy increpando presidente a usted y a todos los costarricenses viéndolos a las caras les digo ya me limpié los chullones ya me sequé las lágrimas y estoy dando la cara porque yo no debo nada no he hecho nada ilegal y sigo enfocada y concentrada en que la próxima generación vive en un país más sano y un mejor país gracias muchas gracias ministra yo quiero nada más decirle ya la escucharon ya la vieron una mujer fuerte decidida comprometida con Costa Rica desde el principio quien es Jolín Chacón una muchacha de zona rural allá de Puriscal pendentro hija de un hija de un señor que todavía la sobrevive su papá es guarda de seguridad privado de noche en un en un hospicio en Punta Arenas de eso vive él y con eso educó a los hijos de ella su madre una ama de casa es una mujer joven esos diputados de Frente Amplio que hablan de ay contra la juventud no es una mujer joven que tiene un puesto importantísimo es la primera profesional en su familia es una oncóloga especialista en cáncer en el Hospital México que dejó al Hospital México para venirlo a servir a ustedes del Ministerio de Salud ganando la mitad de lo que ganaba esa es joven a la que atacaron sin piedad dos sicarios políticos de Cerro Hoy sin piedad y porque la atacan ¿quién homologó por primera vez en la historia de este país el registro de medicamentos? ¿quién a partir de este mes logró que a partir de este mes cuando entra en emergencia? ya ya está a partir del 9 de enero va a haber importación paralela en medicinas un negocio de 800 millones de dólares al año de volumen de ventas en las farmacias privadas póngale al 50% de utilidad siendo conservador son 400 millones de dólares que ya le está defendiendo a usted esa es una mujer que dijo el parque viva podrá ser de los ticos con corona pero se le aplica lo mismo ¿se cree que eso que eso es fácil? no y no está pagando que alineó los protocolos para eventos masivos ah no si lo organiza fulanito tome donde le firmo ah pero si lo organiza otro grupo no 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 se puede eso es lo que le están cobrando que no que no se inca ante los grupos que representan esto miren ustedes yo siempre me he dicho que le iban a decir al pueblo de costa rica que el frente amplio y la nación y un subgrupito de diputados de liberación nacional frente amplio la nación se re hoy y un grupito chiquitito de diputados se iban a aliar se iban a meter en la misma cama para atacar a una ministra de salud y darle pelota a este pierdo calambres o como se llama este señor eso hace de veras que los intereses hacen crean sociedades muy extrañas bueno entonces yo lo que veo es una mujer que se sintió vulnerable atacada afectada por la grave enfermedad de su madre que quiso defenderse y cometió un error en la manera que lo hizo si arregle a esos desgraciados eso es lo que dijo si eso es lo que hizo cuando uno lo están pateando en el suelo y llega alguien y lo quiere venir a defender si arregle que me está pateando en el suelo sobre todo una persona joven porque se le tiraba esta banda este grupo este sindicato de dos medios de prensa la nación se revó y el canal 7 con el frente amplio que contradicciones y este dos o tres diputados de liberación nacional de ese comité entonces lo mínimo que merece esta mujer es mi apoyo y mi confianza y marquen el titular Jocelyn Chacón seguirá siendo ministra de salud de este país mientras siga cumpliendo con su trabajo y hay desafíos que quedan que solo ella va a poder resolver como quitar la obligatoriedad de la vacuna a pesar de la a pesar de la comisión nacional de vacunas y todos los intereses que ha habido detrás de esos dentro del marco de la ley que no hemos podido vamos a seguir ofreciendo la vacuna pero ya se queda y le tengo malas noticias a esos tres medios y a esos diputados las malas noticias ustedes pensaban porque lo hicieron por muchos años la nación canal 7 y cerró hoy que quitaban y ponían presidentes eso se acabó en el 2022 y ahora trataron de quitar y poner ministros como se lo hicieron a Carlos Alvarado Luis Guillermo Solís y a Laura Chinchilla ¿saben qué? ni a eso llegan aquí el que decide porque por mí votaron más costarricenses y tengo mucho más apoyo por las políticas públicas que está implementando la ministra el que decide soy yo y ella se queda hagan el escándalo que sigan haciendo y el ridículo que están haciendo entonces ministro usted aprendió la lección va para adelante lo importante es que siga trabajando duro para el país yo le digo que usted se debe salir de redes sociales porque le ha montado una campaña psicológica de ataque al cuerpo de hasta como hablan en twitter y en esos medios yo no me voy a prestar a escandalillos baratos de gente chismosa que no hace su investigación como reporteros para quitar y poner ministros eso eran los gobiernos anteriores periodistas de CRO y La Nación y Canal 7 ok voy a recibir preguntas y como los he mencionado varias veces voy a empezar con esos tres medios el de La Nación por favor empiezo con sus preguntas ¿hay alguien de La Nación aquí? no presidente no no se acreditaron no hay nadie de La Nación que bonito tirar la piedra ni siquiera venirme a hacer preguntas cara a cara viéndome a los ojos como que no hay nadie de La Nación no señor no se acreditaron solo fotógrafos que hipertensión bueno demuestra los estándares periodísticos de ese medio CRO y tiene preguntas Carlos dale gracias señor presidente doña Jocelyn buenas tardes doña Jocelyn tras perdón tras las consultas que usted está parece el problema perdón que vi que no es que me iba a fotografiar y no sé por qué se veía la fotografía porque usted es un personaje público tiene problemas de confidencialidad doña Jocelyn eh usted en un mensaje que le envió don Alberto usted le dijo a él eh dele duro a Jason refiriéndose a mi colega Jason Ureña que es un maldito quería por favor si usted puede precisar qué era lo que usted quería que ese troll hiciera por un lado y con respecto doña Jocelyn a la campaña por qué será una campaña de salud como usted dice transparente por qué esa campaña no se hizo por los medios oficiales y por qué usted recurre a un funcionario público para hacer transferencias y será transparente entonces por qué no la hizo usted muchas gracias claro don Carlos si ha leído la palabra maldito si desde el término que yo la uso y si usted busca significa una persona perversa que distorsiona la realidad y eso es don Jason Ureña para mí luego siguiente dele duro que esa mentira quede eliminada que toda le di las pruebas para que secara toda la verdad y muy pronto las van a tener porque hasta por lo mismo que me juzgaron de que yo dije que había que había vulnerabilidad la la perdón la información de tres pacientes con VIH ya salió el criterio de que eso fue una mentira de ser hoy y ustedes se imaginan todo el odio que me cayó encima por culpa de ustedes siguiente no pero vamos a ver yo lo quiero leer dice maldito de acuerdo a la real academia de la lengua española perverso de mala intención y dañadas costumbres si señor eso es lo que estaba diciendo la señora ministra de su colega que es un perverso que tiene mala intención y dañadas costumbres no me sorprende y luego las campañas todas se han hecho como tiene que ser y aún así se estaban venciendo vacunas y hay mucha gente que se quería vacunar todo si es plata el estado siempre entra por contratación y demás yo hice una campaña con unos incos y la haré siempre que yo quiera porque es mi plata y no le estoy haciendo daño a nadie don Carlos Sí, porque estaba a la par mía y yo iba a una reunión y págale porque no tenía internet ¿Alguna otra pregunta? Yo soy hoy es que estoy manejando Canal 7 tiene derecho a preguntar porque son los medios más aludidos en esta conferencia si Canal 7 quiere preguntar ¿hay alguien de Canal 7? Sí, dele Su nombre por favor identifíquese Mi nombre es Yesania Alvarado Buenas tardes presidente Buenas tardes Ministra Lo primero que quiero preguntarle Doña Jocelyn es esos documentos de los pagos de Simpe Móvil son reales Sí para lo que yo lo acabo de confirmar ¿Por qué no puso en el motivo de pago caridad? Que es lo que usted dice que estaba haciendo ¿Y por qué dice ayuda universitaria en el motivo de pago? Le faltaban dos cuatrimestres para terminar derecho y me decía que ocupaba terminar derecho para trabajar y que no tuvieran hambre sus hijas y ahí están los mensajes y las pruebas Doña Jocelyn ¿Y por qué si usted quería dirigir una campaña de salud no contrató no sé a una empresa o alguien que hiciera digamos un servicio profesional como ese y contrató a un personaje ficticio? Es que se hicieron muchas campañas siempre se hacían con empresas y demás eso era algo agregado para poder aumentar más ¿Algo más Canal 7? No, esas están mis consultas Ok, gracias Ojalá investiguen las cosas que yo he mencionado yo sé que no tienen apetito para eso pero ojalá la investigue CRO y Canal 7 también Caballero por favor identifíquese ante los ante el resto de los medios de prensa Buenas tardes feliz año bendiciones me alegra Gerardo Urenes Montoya de Canal 31 Visión América me parece muy importante esta decisión que a través del señor presidente y la continuidad de la señora ministra de salud me parece genial lamento mucho el fallecimiento de su señora madre y en este país ya se terminaron y me parece muy importante que ya se terminaron las presiones de grupos políticos de grupos empresariales de grupos de periodistas que otrora ponían y quitaban ministros y viceministros sumamente interesante que que hoy día en lo que podamos aquí en la en la llanura estamos a la orden Dios los bendiga muchas gracias por el comentario pero yo quisiera preguntas no no y esas presiones no se han acabado fíjense aquí están la nación presiona manda envenena y ni siquiera tiene la cortesía hacia sus lectores de venir a preguntar que falta el respeto la señora si alguien tiene una pregunta la pregunta la pregunta es la siguiente es señora ministra cree usted que esas presiones vinieron a través de lo del tema del parque viva gracias no prefiero no hacer alusión si no estoy segura pero si hay muchísimas más presiones posterior a esa decisión ok quien tiene una pregunta de que medio es usted caballero radio actual dele o perni buenas tardes señor presidente al margen de definiciones de diccionarios y con base en mi experiencia siempre he escuchado que el sicariato es una acción criminal para cegar vidas para destruir si en este caso bueno ustedes califican como sicario político a este sujeto y hay periodistas de medios yo soy muy transparente no solo a este sujeto son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a esta ministra sin razón perdón señor presidente déjeme terminar la pregunta para poder incluir para poder incluir a los señores de serie hoy de teletica y los que ustedes han estado mencionando entonces usted los incluye como sicarios políticos bueno yo conozco a carlos desde hace muchos años y creo que igual que yo en el pasado con don rolando angulo éramos asalariados trabajábamos por un salario y hacíamos el trabajo con ética no sé y es a donde quiero llegar quiero pedirle una aclaración igual que lo hizo el colegio de periodistas independientemente de quienes estén liderando en este momento ese órgano para que amplíe por favor cuál es la posición del periodismo nuestro en este momento estamos tomados por sicarios políticos en mi criterio perdón pero me pongo a llorar si lo que tenemos es eso mucha gente llora por el periodismo de Costa Rica cada rato uno de los íconos más importantes de este país en el periodismo es doña Pilar Cisneros y ya lo ha dicho por el radio la hecha en la asamblea relativa nunca creí que el periodismo de Costa Rica pudiera llegar tan bajo y no el periodismo yo lo dije y ustedes lo malinterpretaron decir que el periodismo los periodistas la prensa son malos es absolutamente inaceptable porque no son un cuerpo uniforme y yo dije eso de la fauna la fauna es mala no como si hay una variedad enorme lo mismo en la prensa si hay sicarios políticos en Costa Rica que significa sicarios se lo voy a leer sicarios es una persona que a sueldo se dedica a asesinar bueno usted me va a decir que explico yo y que usted explica a usted perdónenme un momentico aquí el que lleva la conferencia soy yo tranquilícese tomase un tecito etilo le estoy diciendo que en Costa Rica hay ¿cuál es su nombre? estoy buscando la definición si usted tiene la enorme amabilidad de darme asesino a sueldo el presunta persona contratada por gente para acabar con otras personas si hay sicarios políticos en Costa Rica no todos los de la prensa gracias a Dios son pocos los sicarios y pocos los contratantes de sus sicarios don Piero se reconoce como sicario y tenemos los audios que dice ah bueno ah bueno que dice pero en Costa Rica si hay sicarios políticos y esa es la pregunta si en Costa Rica hay sicarios políticos lo dije y lo sostengo muchas gracias ¿alguien más tiene otra pregunta? si señor de la Universidad de Costa Rica buenas tardes don Rodrigo bueno tal vez para tratar de entender un poco lo que han explicado esta tarde decía usted que se estaba dando como ayudas personales el dinero que se le estaba dando a esta persona eran ayudas personales que la ministra le estaba ofreciendo a este señor la primera versión de la ministra fue que eran campañas de salud que se estaban realizando a través de pagos que estaba haciendo ella de manera digamos fuera de la contratación pública lo segundo es que en la descripción del comprobante se estaba haciendo a nombre de ayudas universitarias decía usted que fueron tres pagos de por lo menos de la ministra de salud sin embargo esta persona adjunta cuatro comprobantes hechos por Richard Gutiérrez que son del 16 de septiembre primero y 15 de octubre y dos de noviembre puede ser cuánto cuánto le suman los cuatrocientos mil colones en este caso cuatrocientos sí no sé mi pregunta es en este caso la al final entonces el dinero para qué era es para ayudas para la campaña en qué momento la ministra doña Jocelyn tal vez usted le pidió a él que atacara a medios o a periodistas eso era un favor que usted estaba pidiendo a él le pagó por ese favor y lo otro es que en este caso entonces si hubo más pagos también porque eso es lo que conocemos vamos a ver ya expliqué que nunca perdón gracias perdón ya yo expliqué que nunca le pagué para que atacara a nadie verdad sí le daba pruebas de que lo que estaban diciendo era mentiras y vuelvo a confirmar ya que él lo negó muchas veces pero bueno para lo que se hizo fue para la campaña de salud y les voy a poner el audio prueba no ponga eso mejor deje eso para los estados judiciales porque esto me imagino que usted va a querer considerar eso o si quiere lo soltamos en un comunicado luego pero las preguntas concretas le pagó más que 400 le regaló más que 400 mil los pagos que están ahí 400 mil es lo que es más pagos de su bolsa usted se acuerda no ok que más era la otra pregunta si usted entonces esas otras digamos acciones que usted le pedía a él eran favores que él estaba pidiendo él solo lo hace ahora se le pidió como favor no él solo lo hacía no no esto yo le mandaba vea lo que acaban de poner esto es mentira y él mismo lo hacía y a todo el mundo hasta a mí me sacaba cosas y lo del tema de la campaña bueno ya lo ha contestado usted pero se hizo fuera digamos del proceso de contratación como te digo yo hago ¿cómo va a contratar vamos a ver aquí hay el tema yo le voy a volver la pregunta en forma de respuesta ¿cómo puede hacer contratación pública la ministra con 400 mil colones de bolsa de ella? ¿dónde lo va a publicar en SICOP? ahí está ¿cómo va a hacerlo si no se ha gastado un solo peso del ministerio de salud? solamente una de ellos colocó que se iba a hacer la campaña en Mora Palmichal que ahí fue hasta don Cristian o sea lo único que tienen que colocar va a haber vacunación en cierto lugar y la gente ha llegado ok perdón dele ¿usted tiene comunicación con las otras personas que señalan como parte de esta yo yo me yo me 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 yo tengo comunicación con todos mis colegas en casa presidencial una que le regaló 100 mil pesos la veo una vez cada en mi pasillo me la encuentro y el señor que le dio 30 mil pesos guardemos las proporciones aquí va ¿quiénes son los ocho? Cristian ahora les da los les da las pruebas páginas páginas lo que don piero hable yo le pongo atención esos para ustedes y para los que quieren perder el tiempo leyendo noticias sobre él no sé quiénes yo leí la estrategia de comunicación al periodista y ellos se conversaban entre ellos para decir dónde iba a haber campaña ok qué más preguntas ojalá más serias eh sí por favor canal 36 gracias señor presidente y ministra buenas tardes eh dos preguntas concretas acerca de las pruebas que la ministra mencionó que tiene del intento de extorsión de de esta persona cuáles serían esas pruebas y la otra pregunta es si ustedes eh pretenden eh presentar en otras instancias eh penales y judiciales eh algo en contra de este señor y si lo hagan de manera personal de la ministra o directamente desde el gobierno eso se está valorando eh lo estamos valorando eh de cuáles van a ser las acciones judiciales que hay y por eso no queremos soltarlo todo y eh en el momento que tomemos una decisión va a haber una conferencia de prensa si la decisión es ir al estado penal los abogados que están viendo las mentiras y las estafas de este señor así como de otros cómplices eh darán una conferencia en su momento eh si es que esa es la decisión yo no he querido demandar a gente que habla muchas cosas falsas y etcétera para no darle visibilidad pero en este caso yo creo que si lo que hay es un tema nacional de la credibilidad que han perdido tres medios de prensa algunos diputados y el tema de este eh la verdad o no en las informaciones usted sabe que España llamó a una comisión de consulta sobre los fake news y las y la internet entonces nosotros estamos valorando todo pero este este huracancillo que han querido hacer tormenta por eso yo digo esta es la única vez que yo me referir a esto así es que pregunten de ese gusto porque si señor aunque la nación no está aquí pero de ese gusto buenas tardes don rodrigo y doña jose fíjese por favor álvaro murillo del semanario universidad si señor el 29 de diciembre usted su perfil es doctora josele hinchacón madrigal verdad doctora el punto 8 usted dice claramente se dejó el dinero de la gran campaña que prometió colaborar y don rodrigo ahora lo que ha dicho aquí es que usted lo que hizo fue caridad entre la caridad y que él se dejó el dinero de la gran campaña como empata una versión con la con la otra doctora es que es tan fácil de verdad que le buscan montones de cosas algo tan sencillo o sea alguien que me dijo que no tenía nada y que y que podía ayudar con eso así fue como se le dio el dinero y si nos dejó solo ayudó con la demora palmechal y nunca más pero no era caridad entonces es que doctora si yo le digo déme dinero si era caridad porque si era caridad porque no hizo más campaña no hizo nada nunca le contestó a Cristian y por lástima se le siguió ayudando por eso resultó ser caridad entonces al final pero yo le puedo decir a usted déme dinero y le doy a cambio un servicio y eso no es caridad o sea el servicio lo dio hasta después más bien o sea yo siempre le ayudé por este tema que él comentaba vea las fechas y la parte judicial lo vamos a ver para que esté tranquilo ¿cuál servicio dio doctora? al final no dio ninguno ah no pero es que usted acaba de decir el servicio lo dio hasta después sí solo la demora palmechal doctora y otra pregunta considerando la alta visibilidad que tienen las conferencias de prensa de los miércoles el perfil que tiene por supuesto don Rodrigo ¿por qué no usar medios mucho más eficaces en términos del alcance masivo con la población que con un señor que que tenía un perfil falso con un nombre falso como ya ustedes han descrito pero ahí don Álvaro yo soy el que le voy a repetir lo que yo dije ¿quién dice que no se usaron otros medios? desde la campaña se usaron todos los medios si aquí viene alguien y dice deme un rótulo que diga vacúne se le conviene ¿y por qué no? y perdón ahí pero aquí hay objetivos mucho más nobles y altos que lo de este señor casi que solo Amelia Rueda transmitía lo que nosotros publicábamos los demás nunca les importó nunca han querido ayudar eso es otro tema es lo mismo que hacen esos tres medios reportan lo que quieren sin fundamento y las cosas importantes se lo podrían estar callando yo no sé porque yo no los veo pero a ver dele por favor sí señor ¿de qué medio es usted? buenas tardes Alfonso Hernández de Multimedios Canal 8 presidente ¿cuál es su primer nombre? es que yo tengo Alfonso Hernández mucho gusto muchas gracias muy amable gracias don Rodrigo más allá de preguntarle sobre todo este tema quiero hacer recapitulación de sus palabras sobre el papel de la prensa de algunos periodistas a los cuales usted dictó de sicarios políticos y también porque entiendo la intención suya de defenderse de lo que usted considera que ha sido el ataque de algunos medios de comunicación diputados y demás ¿en qué le ayuda esto presidente a la situación del país a los problemas que Costa Rica tiene a los evidentes retos que tiene de frente el gobierno de la república en su primer año ya de ejercicio completo y si usted considera que hacer estos señalamientos estos ataques o estas defensas a los ataques que le han hecho a usted realmente contribuye al espíritu de lo que el gobierno debe estar llamado a atender que es pues los los lo que el gobierno hace อ Пос Vuڈos Última y el gobierno ¿Hay audio? No, no, vamos a ver, el sicariato político ha sido un instrumento utilizado por la prensa algunos medios de pocos valores de la prensa en Costa Rica por años y en el mundo entero. ¿Cómo? No me diga que usted no sabía que había sicarios políticos de este país desde que el grupo que presidió a la nación empezó a atacar a José Figuérez Ferrer, el de verdad José Figuérez de verdad, después de la revolución y atacar el pacto de concordia y a insultar y eso ha ocurrido siempre y eso no le ayuda a nadie. Lo que pasa es que ahora, por primera vez, esos sicarios políticos que utilizan sus medios Pónganse a pensar que la nación este año perdió 2.300 millones de colones de acuerdo a la última declaración que hicieron en la SUGEVAL. ¿Quién está poniendo esa plata y para qué? De pérdida, ese es el hueco que les dejó la operación este año, ¿para qué? Yo me pregunto, el negocio no les está dando. Entonces, ese sicariato no le ayuda a nadie, pero es una realidad. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no dejo que me asesinen una ministra joven por hacer lo correcto, una mujer valiente por hacer lo correcto, como han hecho antes. He visto que uno de esos tres medios sacaba una noticia y a los presidentes le temblaban las rodillas. ¿En qué ayuda eso al país? En transparentarlo, en hacerlo un país directo donde la gente se va de los ojos y dice las cosas como son y en quitarle influencia a grupos que pagan, como en el caso de la nación, para seguir cubriendo esas pérdidas, para según ellos tener influencia sobre políticas públicas y sobre políticos, entre otras cosas. ¿Eso es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy prendiendo la luz en una bodega oscura y usted sabe qué pasa con los... Cuando se prende la luz en una bodega oscura, si hay bichos ahí salen corriendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ok, eso es. Entonces, ¿qué gano yo? Que la transparencia, la limpieza de mi gobierno, la comunicación directa con el pueblo, al que le están engañando de que hay una crisis donde no la hay, a quien le quieren asustar que hay un escándalo político que se hace en la Asamblea Legislativa para ocultar cosas mucho más grandes, costarricenses. Es que yo sí les hablo a la cara y los veo a los ojos y les digo las cosas como son. Y el colega de la prensa se pregunta que ¿por qué lo hago? Una pregunta respetable a la que contesto respetuosamente. Así de raro es que en Costa Rica hablemos viéndolos, los dirigentes, viéndolos a los ojos. A ver, ¿quién sigue? Don Graving, de Diario Extra, por favor. Identifíquese, Don Graving, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Graving Granado, Diario Extra. Ahora, Don Rodrigo, dos consultas muy puntuales. El primero es sobre el futuro de Doña Mayuli Ortega como funcionaria de Casa Presidencial. ¿Qué ha conversado usted con ella? Y la pregunta que nos hacíamos es si ella va a continuar ejerciendo su puesto ahí en Casa Presidencial. Esa es la primera. Vamos a ver, Doña Mayuli Ortega es una señora que se dedica a labores secretariales. Entonces, le pasó 100.000 colones a este señor, también porque una amiga de Doña Mayuli estaba en contacto con Don Piero. Y Don Piero le lloró que no tenía cómo traer a su madre enferma de cáncer, agonizante de huaple. Yo no sé si es cierto. Y la señora no tenía plata y le dijo, Doña Mayuli, ¿usted me puede prestar 100.000 pesos? Fácil decir, 100.000 pesos a este señor, y eso se lo pasó. Sobre la base de esa información, que es la información que yo tengo, no existe ninguna razón para sacar a nadie de Casa Presidencial ni del gabinete. Y la segunda consulta es relacionado con que la ley acá en Costa Rica establece penas por injurias, calumnias y difamación. ¿Qué tan viable es presentar un tipo de iniciativas para tratar de regular lo que son la figura de troles, la figura de mensajes que buscan distorsionar la información que se trata de tergiversar en muchas ocasiones y que puede estar generando este tipo de situaciones que al final puede ser que no lo ameriten? ¿Qué tan viable es regular ese asunto? Si yo fuera, vamos a ver, yo no soy Dios ni nadie aquí es Dios. Las cosas hay que entenderlas en el sentido de que tenemos poderes limitados. Yo soy un defensor incólume de la libertad que tiene el cerro hoy de mentir. Si lo quiere hacer, lo mismo Canal 7, lo mismo La Nación, lo mismo quien quiera poder mentir a través de un medio digital, impreso o lo que sea. De decir lo que quiera. Yo no voy a tratar de poner leyes para limitar la capacidad de la gente de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus análisis y aún el derecho de mentir. En Costa Rica ya existen leyes para eso. ¿Que no son efectivas? No. Se llevan años de años. Que el mundo de las redes sociales y la tecnología ha hecho que más gente pueda expresarse, gracias a Dios. Yo no hubiera ganado la campaña política si no fuera por eso. Pero eso también permite más mentiras, más falsificaciones, más estafas. Entonces, en lugar de regular la comunicación, lo que debemos hacer es, como lo tenemos que hacer con los asesinatos, los robos, las estafas, mejorar el sector judicial para que la gente tome responsabilidad de lo que dicen de mala intención tratando de dañar a otra persona. Espero haberle contestado la pregunta satisfactoriamente. Bueno, caballero, ¿dónde es usted? Ah, la otra Teletica. Porque de Teletica no vino nadie, ¿no? Yesenia ya preguntó. Yesenia ya preguntó. Perdón, Doña Yesenia. Buenas tardes, presidente. Una consulta, Doña Jocelyn, porque usted lo mencionó antes muy rápidamente de por qué usted no hizo el pago directamente. Fueron varios pagos. Mi consulta es esa. ¿Por qué no usted directamente de su cuenta? Tal vez en ese momento tenía un funcionario de la par en uno, pero en los tres o cuatro también. O sea, no entiendo por qué si hay transparencia en el tema de caridad, por qué no viene directamente de usted. Y otra consulta que es tal vez para los dos o para usted, don Rodrigo. Usted dice que se que se equivoca, por ejemplo, en esos mensajes contra la prensa. Y don Rodrigo después reconoce que hubo una equivocación en el momento en el proceder o en el accionar en ese momento. No, no lo entendí. Perdóname, que yo dije que yo me equivoqué. No, que la ministra se equivocó en el proceder y después también, pero la justifica diciendo que una persona que es atacada de esa forma, pues tiene derecho a actuar así. Entonces no entiendo si hay una equivocación o no, porque usted está diciendo que al final de cuentas, en circunstancias como las que dicen, frente a la ministra, estaba bien responder como responde. Te lo voy a hacer muy franco. Yo converso con la ministra y con todos los ministros de jerarcas, así como hablo con ustedes, de una manera clara, directa y frontal. Yo lo que le dije a la ministra es que el error de ella fue dejarse provocar y enojarse y querer utilizar ese medio, una persona absolutamente espuria como ese, ni quiero saber el nombre de ese señor, Calambrelio, como se llame, o ese personaje, para buscar alivio en los ataques ensañados con premeditación y malevosía de esos dos periodistas de CRWI, diciendo el D, sí, arreglos, arregles, D. Ella se cabrió, esa es la palabra que usaríamos nosotros allá en el barrio mío y la señora Purral, y cometió un error. Entonces yo le dije, ese error no se lo permito dos veces. Ese es el error. Entonces, ¿se equivocó? Sí. ¿Se equivocó de esa forma? Absolutamente entendible. Bueno, yo tengo 62 años, voy a cumplir. Yo me controlo. Pero para llegar aquí se ocupan muchos años de estar llevando palos. Imagínense lo que me arrearon en la campaña a mí. No todo el mundo tiene eso. Entonces, ¿cometió un error? Sí. ¿No lo va a volver a cometer? No. No lo va a volver a cometer. Se dejó provocar por gente que lo hizo el propio. Dale. Y la otra pregunta, no le veo nada de malo a que mi compañero haya hecho el pago. ¿Usted cree que si yo hubiese hecho esto para maldad, hubiera hecho depósitos o simples? ¿No? O la gente mala va y da la plata en efectivo. Entonces, es ilógico que le sigan buscando. Porque no, no, o sea, nunca hubo una mala intención. Déjenos lo que puede contar. Es, por ejemplo, si yo hago, yo voy a donarle a un amigo cien mil colones, para poner un ejemplo, o lo hago directamente, o lo hago a través de alguien, termino también depositándole a esa persona, si es que sale de mis arcas, digámoslo así. O sea, usted después le depositaba a su colega, ¿por qué no lo hacía directamente? Esa es la parte que tal vez no me queda claro. Por tiempo, por tiempo. Pero usted le devolvió la plata. No, no, yo le daba la plata a él y que él se encargaba. Usted le dio la plata a Richard. Sí, ha tenido que ir. Haceme el favor y te paso la plata más tarde. Pero si hubiera sido para algo malo, no lo iba a hacer así, por Dios. ¿En qué mundo vivimos unos, en qué mundo vivimos otros? Caballera de allá atrás, por favor, identifíquese. Por favor. Y yo de noticias de Repetel, me quedan dos dudas. José Delio. A Delio, para ser pido. A Delio, muchas gracias. Me quedan dos dudas. La ministra dijo en alguna de sus intervenciones que así como se había coordinado con Piero, se habían coordinado muchas campañas en aras de esa transparencia que se maneja. Entonces, si nos da el detalle de cuáles son esas muchas campañas que usted mencionó, si esas campañas se coordinaron con el comité de comunicación que existe en el gobierno, nos da la importancia nacional que tiene el tema de la vacunación, y si don Rodrigo nos regala un criterio con respecto a la investigación que se sigue en la Asamblea Legislativa con respecto al tema. Sí, por ejemplo, puedo mencionar de mamografías, pero eso no tuvo que ver nada este señor Alberto, para poder lograr sacar las miles de mamografías que están pendientes. Yo misma llamé a todas las señoras que son presidentes de las asociaciones para que me ayudaran a coordinarla, y estuvieron con nosotros el día que lo anunciamos. Realmente no tiene nada de malo. Mi opinión sobre el espectáculo que quieren montar dos diputados en la Asamblea es el siguiente. Estamos hablando de 450 mil colones de dinero privado, particular, de personas que así los quisieron gastar. Un diputado de la república gana cuatro millones, más teléfono, más gasolina, cuatro o siete millones. Al mes, y ahí andan Francisco Nicolás, por ejemplo, y Dinora Barquero, y los del Frente Amplio, gastando la mitad del día tuiteando y rasgándose la ropa. ¿Usted cree que al país le sirve que por lo que hasta ahora, y hasta ahí pareciera que va a llegar, cuatro millones, 450 mil pesos, esta alaraca sea justificable para el gobierno, para los diputados y para el pueblo de Costa Rica? ¿No le parece a usted, señora Purral, que los diputados deberían estar haciendo algo mejor? Y llama a la señora, le dice, venga, siéntese aquí un día entero, para que me hable de esos 450 mil colones. Es una irresponsabilidad, como lo he dicho yo toda la vida. ¿Por qué? Porque no tienen cómo hacer oposición. Se les acabaron las ideas. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es lo que yo opino directa y francamente. Qué lástima de recursos de gente que gana cuatro millones, que nos cuesta cuatro millones 700 mil pesos al mes, más cargas sociales, más carro cuando lo ocupan, más asesores, más sugieres, más café, más ese edificio, para preguntar qué pasó con 450 mil pesos de tres personas privadas que nos quisieron regalar. Así son las cosas en la Asamblea Legislativa con este tema y en esa comisión. Te vaya, pregúntele a don Francisco Nicolás y a doña Dinara Barquero si a ella les parece que valga la pena llamar a la señora, ministra, hacer toda una audiencia, un show político, a doña Mayulia Ortega, la presidenta del partido que no existe que le regaló a Piero Garandela 11 mil pesos. Así de ridículo, se está volviendo el sistema político de este país y por eso, volviendo a la pregunta de Repetel, por eso vengo y lo digo, para que la gente sepa qué es la rendición de cuentos de esa plata. ¿Quién sigue? Usted, por favor, de doña Amelia Rueda, identifíquese. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. Voy a hacer un par de preguntas, aprovechando que todos estamos haciendo varias. La primera es que en un comunicado que salió la semana pasada de Casa Presidencial dice que las presuntas actuaciones unilaterales y personales de algunos funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo y otras dependencias no reflejan el proceder del gobierno. Quisiera preguntarle si piensan investigar esto, si hay algún funcionario que está actuando al margen del gobierno contratando este tipo de servicios o algo similar o el tema ustedes quieren que quede ahí. Y si quiere, le hago la otra de una vez. No, no, si la contesto. ¿Y qué es lo que hay que investigar? Si ya está aquí, los hechos están sobre la mesa. Es decir, no, esto no hay más que lo que estamos viendo. Ya hasta donde hemos visto, yo no sé si mañana aparecerá, habrá un terremoto en algún parte de este país. Yo no tengo una bola de cristal, pero lo que sabemos es esto y yo le voy a hacer una pregunta retórica. ¿Usted cree que esto vale la pena que yo gaste mi tiempo más allá de lo que estoy gastando por respecto al porcentaje tan pequeño de ustedes en la ciudadanía que sabían que era esto? No. Esto aquí murió para mí. A menos de que aparezcan otras cosas. Cambian las circunstancias, cambian las acciones. Listo, gracias. Y nada más, ya que estamos con el tema de las definiciones, un sicario es un asesino a sueldo, un asalariado. Mantiene usted, recalque usted que los periodistas en Costa Rica son sicarios. Mire, ¿por qué a usted le gusta, cuando dije yo que los periodistas de Costa Rica eran sicarios, los periodistas de Costa Rica son sicarios? Lo dije ahora. No, está mintiendo la pregunta y lo está haciendo de manera adrede. Por eso es que usted, hay veces, usted y yo, don Alessandro, a veces, no nos queremos tanto en estas conferencias. Usted reitera que los periodistas de Costa Rica son sicarios. No, eso es como decir, usted reitera que los costarricenses que viven en Los Guido y en Atillo son sicarios. Yo nunca dije eso. Yo dije que hay sicarios políticos en este país y sicarios cibernéticos. Y usted los conoce. Entonces, reitero lo que dije hace un rato. No ponga palabras en mi boca, don Alessandro. Va a ver que yo a usted lo estimo mucho. Me hace muchas gracias cuando viene a las conferencias. Gracias. Don Richard Molina. Buenas tardes, Richard Molina del Guardián. Doña Jocelyn, ¿cuántos intereses está tocando usted con las medidas que está tomando? ¿Y a qué nivel? Estamos hablando de farmacéuticos, estamos hablando de otros temas. ¿Y por qué si usted se siente atacada por algunos periodistas no ha acudido al Colegio Periodistas para interponer una acción? Porque, por ejemplo, le pregunto, le dieron a usted un tratamiento adecuado desde su punto de vista y si no es así, ¿por qué no ha acudido al Colegio Periodistas para denunciar esa mala acción? ¿Me hace el favor? Claro, este... No he acudido al Colegio Periodistas porque estoy esperando junto con mi abogado las instrucciones y como dijo el señor presidente, nos vamos a reunir para tomar todas las acciones. Lo que he recabado las pruebas de todo lo que han hecho. Ya no siento como ese apoyo que yo pueda ir al Colegio Periodistas a decir lo que está pasando porque al contrario, más bien, a partir de una época para acá, más bien, han sido ataques y si ellos supieran que los periodistas no solamente son los de esos tres medios, nosotros nos llevamos muy bien con la mayoría de periodistas y a mí también me duele cómo lastiman a mis periodistas porque los ataques que les hacen a ellos y estar sentados respondiendo cosas que no tienen relevancia la mayoría del tiempo, esa única persona casi que era, también me duele y ellos también son miembros de Colt. Bueno. ¿Y acerca de los intereses que parecieron ser muchísimos? Es que es mucho dinero, esto era un oligopolio y estaba engavetado, ningún ministro se animó, ningún diputado pudo, estaba engavetado, ese fue mi error y no, no con el error, perdón, no me arrepiento y lo volvería a hacer. No, no, es que el presidente se lo exigió. Y también. Ella tuvo la valentía, yo en algún momento pensé que me iba a renunciar, no porque ella me expresara temor, o si yo no dije, esto es metérsele a la cueva del León de frente. ya dije, ese mercado vale 400 millones de colones, de dólares al año en utilidades. Por menos que eso, quién sabe qué pasa en ciertas partes hablando de sicarios. Eso es un montón de plata, cuesta licencia. Sí, el señor de la reacción, por favor, don Anelio. Gracias. La colega Paula Riz está cerrando que me permite ser. Ah, usted está levantando la mano en nombre de alguien más. no, 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 no. Tengo una pregunta si me lo permite, pero no. Entonces, señorita, señora, perdóneme, doña Paula. Gracias, es que realmente hay muchos hombres periodistas y, pues bueno, lo mejor sería equiparar un poquito más el asunto ahí cuando usted da la acceso, digo yo. Pero bueno, don Rodrigo, usted va, tengo dos preguntas para usted, Paula Riz del Observador. Don Rodrigo, usted avala el uso de troles y mi segunda consulta para usted, usted, bueno, habló ahora de que, bueno, que doña Yoselin cometió el error y todo esto, pero hubo algún llamado de atención, alguna amonestación por escrito o solamente con que ella pues aceptara su error, digamos que para usted fue suficiente y doña Yoselin, usted me puede aclarar si hubo alguna contratación o del todo no hay ninguna contratación de don Alberto Vargas en el Ministerio de Salud. No, no hay ninguna. Ok, y la pregunta, ¿Avalo el uso de troles? Mire, yo no avalo ni critico. Como que yo diga, avalo el uso de un medio digital. Sí, la gente tiene derecho a expresarse, le dije, yo defendería el derecho hasta de mentir de esos troles porque prefiero ir a corregir después que evitarle a alguien que exprese su opinión o su versión de los hechos de antemano. Entonces, no importa lo que Rodrigo Chávez avale, lo que Rodrigo Chávez hace es decir, este señor es una pluma a la venta que él mismo lo reconoce. Dice, yo voy con quien me pague y hago lo que me diga quien me pague. Hay palabras muy feas para eso, pero yo no las voy a usar. A confesión de parte del relevo de prueba, él dice que él es eso. Yo censuro ese comportamiento. Avalo que exista ese medio. No, eso es a parte mío. Y las relaciones con la ministra y las medidas disciplinarias del presidente con los ministros son eso. Ellos, yo los pongo y los quito de acuerdo a la constitución. Tuvimos la conversación que hay que tener. Ella está advertida y se acabó. ¿De qué lado mandaron un memorándum? Estimada ministra por este medio. No, no, no. Esas son ridiculeces. Aquí somos un gobierno ejecutivo, no un gobierno burocrático. Ella sabe que en el momento lo saben los ministros todos y los jerarcas. ¿Quién? No, yo no. Para nada. Ok. Hay medios que se forman en un troll. Es muy fácil. Usted crea una página, contrata a dos o tres periodistas, pone plata a alguna persona que tiene intereses económicos muy fuertes en Costa Rica. Estoy pensando en algunos medios y dice arregle a quien esté yendo en contra mía. Eso no es un troll. solo que como no es una persona física, una persona jurídica, hace lo mismo pero con más plata. ¿Y usted cree que yo me lo voy a meter? No es que la está atacando usted al observador. El observador es un troll de fulano tal que lo quiere hacer tal cosa. No, sería falta de respeto. Yo hago a lo que usted trabaje para quien trabaja, le paguen lo que le pagan para decir lo que tiene que decir. es la libertad absoluta de expresión de este maravilloso país que tenemos. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. No, Daniel, usted lo cedió. Ahora hay que brincarse a alguien más y el señor para, por favor. Hay otra señora. Ah, no, hay una mujer, tiene razón. Doña Paula, dele, perdón. Es que hay poquitas. Eso nos cuesta que nos vean. Mi pregunta es para doña Jocelyn. Doña Jocelyn, usted hizo y confirma los tres pagos. Sin embargo, creo que en el orden cronológico todavía no me queda claro a mí en qué momento fue en el que inició la relación con este personaje. Fue durante la campaña, usted lo conoció personalmente, él le escribió a usted por redes sociales o cómo fue que inició la relación y me parece sí que puede hacer uno una hora de caridad a cien mil colones, pero ya tres pagos pues por ahí es porque hay una relación bastante estable. Gracias. Una relación de tres meses es muy estable. No, no, no preciso ahorita y con mucho gusto se lo doy todo lo que necesite. Cuando, cuando lo conocí, pero sí fue durante la campaña que él, al igual que miles de personas, quería unirse al movimiento del Partido Progreso Social Democrático y nunca en la vida lo he visto personalmente. Por cierto, tengo que hacer una aclaración, yo creo que en la introducción dije que la doctora Jocelyn es un cóloga. Me equivoqué. La administración de... Perdón, la maestría de ella, el posgrado... La administración de servicios hospitalarios y gerencia hospitalaria y proyectos. Solo para que no salgan a decir, presidente no sabe la especialidad de la ministra, ya me acabo de acordar, es el posgrado de ella no es en oncología, aunque ha trabajado mucho en eso. Ok. Sí, don Martín, por favor. Gracias. Gracias. Martín Montoya, Limón TV. Primero que todo, la señora ministra, esos actos de caridad suya fueron únicamente para Piero Calandrelli o también fue para otro tipo, tal vez, de personajes también que se hayan escudado en algún tipo de personaje, valga la redundancia. y señor presidente, a usted consultarle, en relación, también se mencionan otros troles o supuestos troles y, por ejemplo, dentro del famoso comité que se ha mencionado, se nombran personas como Robert Junior, también. Hay personas que estén ligados directamente a usted y que en algún momento hayan hecho de troles, sea en campaña o ahora en su gobierno. Vamos a ver, doña Pilar Cisneros es troll. Disculpe, le di un dato al menos de don Robert Junior, por ejemplo. No, no, es que es para entender la definición. Don Robert Junior sale con el nombre de él, etcétera, y es una persona que tiene miles de miles de seguidores. ¿Él apoya la campaña? Sí. ¿Apoya de vez en cuando las posiciones del gobierno? Sí. ¿Tenemos un vínculo personal? ¿Qué es eso? Le mandé un mensaje de feliz año nuevo y de lamentar que este señor, ay, mi alma. Piero. Piero, pseudo Piero, alias Piero, como dirían los policías, lo haya metido a este este torbellino de los tres medios por nombre y apellido cuando yo sé que no tiene nada que ver y nunca ha recibido un peso. Te le voy a mirar, lamento mucho que estén usando tu muy buen nombre de parte de este personaje para no utilizar una palabra más fuerte y se acabó. Esa es la relación. ¿Ha estado en el comité de comunicación? No. Si algún día me inspirara a invitarlo, absolutamente y sinvergüenza lo invito. ¿Por qué? Es el comité de comunicación del presidente de la república. Ya dije, vete a Choreco cuando quiero. Y entonces ahí andan ciertos diputados ¡Uuuuh! Está Choreco en ese comité ¡Uuuuh! Ahí viene el cadejo y la y la llorona. ¿Qué es esto? Pues que de veras no ha habido un gobierno es que ¿qué pensaban? Que el gobierno no tiene un comité de comunicación. Si algún día se me toje tal vez hasta una buena idea de invitarlo un día. Muchas gracias. ¿Quién acepta venir? Señor Jara, por favor. Y don Martín, perdón, que también me preguntó a mí. No, señor. Solo con él. Por equidad de género, ¿hay alguna otra señora que quiera preguntar? No. Don Alan, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a Jocelyn y a todos los presentes. Históricamente, los gobiernos han destinado altas sumas de dinero a nivel presupuestario para la publicidad oficial. Una de las intenciones es que se diga precisamente lo que lo que desean que se diga. Lo digo a nivel histórico. Está rica. En este momento, me gustaría saber, porque es una consulta, es una de las dudas de las personas, generalmente, en redes sociales, en la calle, donde sea, ¿cuál es el presupuesto del gobierno para publicidad? Por ejemplo, ¿se le paga a grandes medios, señor presidente, cuánto es ese dinero y también si se le paga a personajes, a periodistas, a medios independientes para llevar una esa línea informativa que el gobierno desea? Buenas tardes. Mire, comprar influencia por pagar pauta ha sido un negocio del que compre y del que vende en este país por años. En el gobierno de Laura Chinchilla, el medio de la nación, creo, creo que fue el 75% de todos los ingresos de ese, creo, y hay que regresar, fueron pagados por el gobierno de Laura Chinchilla a un solo medio. ¿Verdad? Eso se ha usado por años, tanto como el que peca por la paga como el que paga por pecar. Nosotros hemos reducido de manera drástica, no le voy a dar números porque podría equivocarme, esos pagos y además hemos democratizado la pauta. Todavía se le paga a instituciones estatales, a Cerro Hoy, creo, a la nación, no sé, y a Canal 7 sí. Bueno, pero hemos reducido para todo el mundo y hemos repartido en medios regionales, estamos democratizando la pauta. No es que ya los monopolios con los que quitaban y ponían presidentes que no lo pudieron hacer en este caso por años de años, ya esos monopolios no existen. Hay miles de medios. Usted, don Alan, tiene muchísimos más seguidores que el Calambrelli ese. Este es un medio serio. No sé si le damos pauta a usted, es algo que yo no me meto. Pero lo podemos analizar, es más, déjeme ver si tengo aquí el dato, luego es punto que cito. Déjeme ver si lo encuentro, si no se lo... Vea, el dato exacto no lo tengo a mano, pero no hemos pagado a nadie, no le hemos pagado del presupuestario de la República lo prueban a los diputados y es transparente. Pero, ¿sabe qué, don Alan? Le vamos a mandar una notita de cuál es la evolución de los miles de miles de millones a los millones que estamos gastando nosotros. les hemos puesto mucho menos plata, tal vez eso ayude al enojo y ayude y tal vez explique por qué ellos estaban tan desesperados de asegurarse que yo no llegara a la presidencia. es que en el mundo de las especulaciones yo no sé, tal vez hay muchas otras cosas que van a pasar y que ellos lo saben y decisiones de política pública que van a determinar la organización industrial de los servicios noticiosos de este país. hay tiempo pero ellos quieren usan la técnica de la gotica de agua en la piedra y aún así no han logrado muchas gracias don Alan sí señor hay alguien más como usted se dio que pasa al final de la fila usted la generosidad es cara en este país créanme gracias señor presidente Gerardo Levesma de SRprensa punto com hay un dato que nosotros venimos denunciando desde hace dos años con el tema de los troles e incluso avisamos al tribunal supremo de elecciones de que a través de números de teléfono prepago que no están registrados en su tel se podían crear una gran cantidad de troles que podían llegar a ensuciar la imagen de funcionarios públicos eso también lo presentamos en la en la procuraduría general de la república en asamblea legislativa y el tema es este a través de que nosotros manejamos redes sociales se nos ha registrado una cantidad de troles que no son personas porque son en bloques de 20 de 50 y algunos han sido a favor de su campaña eso no te vincula no tiene nada que ver con eso pero a mí lo que sí me preocupa es que esos mismos troles que son sicarios políticos también a través de esa telefonía prepago que incluso hay algún medio de comunicación que está vinculado a este tema de la telefonía prepago están registrando números de teléfonos sin confirmar que la persona que está detrás de ese teléfono sea la persona responsable desde ahí también salen otros sicarios delitos desde la cárcel entonces acá más que todo este tema que está ensuciando el día de hoy la imagen política también es un tema país que hay que atender de los troles que se están generando a través de la venta de chips de teléfono prepago y en el cual según el Poder Judicial un 99% de los delitos se cometen con esos delitos hoy ustedes son víctimas de eso y realmente es algo que hay que atender porque realmente se está gastando y se está poniendo o se está tentando contra vidas humanas también bueno eso es muy lamentable hay que buscar la política pública sin dañar la libertad de comunicación la libertad de usar un teléfono lo voy a ver pero vea yo si le quiero corregir algo aquí los que se ensuciaron la imagen son otros yo no ni el gobierno de la república métase a redes y fíjense la opinión de la gente es si se ven las encuestas a pesar de los esfuerzos de esos tres medios de esos pequeños grupos de diputados de la fracción esta que le mencioné las encuestas dicen ¿saben qué señores? sigan berreando o porque la gente no les pone atención o no les cree entonces nosotros el gobierno no tiene ningún problema de imagen somos el gobierno con más apoyo en la historia de este país y por mucho a pesar de entonces ¿quién es el que queda mal en esto? ¿quién es el que resultó inefectivo? ¿quién es el que desperdició recursos? de mala fe esas personas esos troles entonces ahí si le corrijo no no la ministra tiene enorme apoyo en los pulsos de opinión que nos llegan es una ministra que la conoce muchísima gente porque eso es un tema muchos ministros ni siquiera se los conocen y la gran mayoría la apoya a pesar de y según ellos me van a hacer quitarla no señor adelante don danilo ahora sí pareciera que este es el último gracias presidente y señora ministra doña jocelyn ministra quería saber qué qué rol o qué pretende usted a través del colegio periodista de su presidente quien hoy nos acompaña entiendo que hubo una cita ante el medio de visitar a su directora qué se pretendió o qué pretendió usted con esa solicitud a través del golpe a través de su presidente que está en actas también del golpe ante el medio de hoy y qué consiguió o qué resultado le produjo esa cita gracias claro la idea era frenar tanto ataque que por favor se transmitiera la verdad porque hasta en una ocasión una de las noticias hasta con las mascarillas mintieron entonces la idea era con buena intención decir por favor ya los ataques digamos la verdad llevemos la verdad al pueblo pero bueno dentro de la reunión fue hablar con con esa señora pero bueno yo no soy del agrado de ella y pues ¿Quién es ella? Jimena se llama ¿Ahí hubo una reunión en el colegio? No, no, no no se llevó a cabo porque lo que me dijeron fue vaya y hable con ella yo es como ir a hablar con él para que lo pateen más a uno y no Ok pareciera que ya no hay preguntas ¿verdad? No, ya ustedes preguntaron y se les dimos tres preguntas a cada uno ¿Alguien más colega? y miren y vean cuatro segundos ¿Alguien más? 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 Tres medios de comunicación, a saber CR Hoy, que se retira, La Nación que no vino y Canal 7, más una serie de diputados que pareciera, están preocupados por 450 mil colones de dinero privado que le dieron en caridad a la mamá de un susudicho Piero Calambrelli. De esto se trata, costarricenses. Nos vemos el miércoles cuando vamos a tener una conferencia de prensa de temas verdaderamente importantes de política pública. Como lo he hecho desde que asumí el poder junto con el gabinete. Ahí vamos a estar. Feliz Año Nuevo. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia de prensa, a los colegas y también los que nos siguieron a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia.